Bueno, estoy aquí con Leonardo. Leonardo, ¿qué me trajiste? Cuéntame. Yo como puertorriqueño que soy, que amo la historia de mi país, sobre todo los medios de comunicación, principalmente de este canal 2 de Telemundo, y quiero hacerte entrega de este obsequio, que yo espero que te traiga muchos, muchos recuerdos de cosas lindas que pasaste en tu vida, no solamente en tu vida, sino que a todos aquí en Telemundo les traigo recuerdos bien lindos de todo el que lo vea. Perfecto. Mira, Telemundo, cuando era el mundo. El Telemundo, Doble KQ Radio El Mundo, El Doblaje. Ha llovido. Y por supuesto el canal 2. Claro. Y como ustedes son personas que valen por 2, como el 2 no hay 2. Ahí está, mira ahí, este es el logo. Muy bien. Mi amigo, gracias por traernos eso. Excelente. Gracias. Bueno, y ahora, señoras y señores, primero los tres excelentes, los cuatro excelentes. ¿Alguien tuvo más puntuación en TelemundoPR.com? La que pasa o el que pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares lo es... ¡Jan Corcino! ¡Historia de un café! Estuvo ahí, ahí, ahí. ¡Historia de un café! Y he llegado a cruzarme con tus manos y simular que fue accidente a aquel café que he comprado. Esperar que te llamaran. Gracias a los tres. Gracias a todos. Bueno, Yalimari, ven para acá. Hoy nos despedimos de la modelo de la semana. Yalimari, ¿cómo la pasaste? La pasé súper bien. Estoy súper feliz y contenta por esta hermosa y gran oportunidad. Tenemos por aquí unos regalitos. Gracias a nuestra buena gente de Golden Burby. ¡Eso! Yalimari, gracias. Gracias, lo hiciste excelente. Nos encantó. Buen trabajo. Muy bien, qué bueno. Fuerte el aplauso para Yalimari. Y ahora nos vamos por el tiro ganador por mil dólares. 6-4-1-21-7-8. Llama, llama, llama. Todo Puerto Rico jugando. 6-4-1-21-7-8. Primera llamada. Ayer se fueron. Ayer se fueron. Finito lo echó ayer. Vamos a ver si tenemos la misma suerte hoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Yo soy Rivera de Barranquita. ¿Rivera? Sí. ¿Rivera de dónde? Barranquita. De Barranquita. Rivera, ¿quién usted quiere que lance la bola de baloncesto por usted por mil dólares? Es una Finito. Finito. Finito le echó a ayer. Antien, antien. El de la yomba. Mi amigo, díganle unas palabras, Finito, para que le dé ánimo. Finito, voy a ti, voy a ti. Va a caer un café después. Finito, Finito, Finito. Finito, 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 Finito. Finito. A la cuenta de tres. Ay, ay, ay. Ay, papá. Ay, Dios mío. Tres, se repite la historia. Mil dólares. Tres, 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 dos, uno, y ¡no! ¡Bolé! ¡Bolé! ¿Qué es eso? Mi gente, nosotros nos vemos el domingo. Puerto Rico gana este domingo a las seis. Quédate ahí. Gracias por el cariño. Puerto Rico gana. El programa del pueblo. Vamos arriba. Nos vemos. Buenas noches. Me robaste el corazón. En lo próximo. Y ven, 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 ven. La tira.